¿Qué rollo gente? Pues aquí les traigo un nuevo videito para mi canal, yo soy Elegante y este video se va a tratar sobre Alfredo Olivas y Edwin Cass Ya que Edwin Cass estuvo interpretando el día de ayer en Aguascalientes en el evento y concierto de Alfredo Olivas Y pues estuvo cantando el tema Se fue la Pantera y pues Alfredo Olivas rompen llantos Y bueno de esto se va a tratar este video ya que les estaré hablando por qué la razón, lo que pasó con Alfredo Olivas Y bueno espero les guste este video, dejen su like, se suscriban, activen la campanita Y antes de comenzar solamente quiero aclarar que este video lo hago con el hecho de informar y entretener a los fanáticos de sus artistas favoritos Sin más que decir ahora si comenzamos con el video Y bueno como todos sabemos Alfredo Olivas y todos los invitados en ese evento Ya que pues era en Aguascalientes y muchos artistas estuvieron ahí De hecho anteriormente les subí otro video hablando un poquito sobre este tema también Pero pues esto le llamó mucho la atención a los fanáticos y a las personas que estaban en el evento Ya que estuvieron grabando muchísima gente Y bueno pues aquí fue cuando todo comenzó Cuando pues Edwin Cass decide interpretar el tema este Se fue la Pantera el que viene a dueto con Grupo Recluta Pero bueno pues aquí Edwin Cass estuvo interpretando aquí este tema Y Alfredo Olivas le empezó a hacer la segunda Pero pues llega a un momento en la canción cuando pues empieza a romper en llanto Alfredo Olivas Y pues después se sale del escenario ya que no aguantó Y pues de esto ahorita les diré por qué razón le pasó esto a Alfredo Olivas en el concierto Y pues por qué le ganó el sentimiento Y bueno pues en esta canción dice Suerte que viví para platicarlo Y bueno pues a esto le hace pues a memoria al tema este que sacó Alfredo Olivas hace muchísimo tiempo Que se llamaba El Paciente Pero esto empezó un poquito más Pero pues realmente lo que le ganó el sentimiento a Alfredo Olivas Fue lo que le pasó pues a su hermano en Pan Descanse Y pues todo lo que le pasó desgraciadamente hace unos años atrás Y bueno pues aquí es donde le empieza ya pues dar un poquito más de sentimiento a Alfredo Olivas A escuchar este corrido ya que como les digo lo que le pasó el atentado sobre su hermano Que lamentablemente pues así fueron las cosas Pero pues él recordó todo ese momento me imagino Y todo lo que pasó sobre el tema El Paciente Y pues aquí fue lo que derramó el vaso ya lo último Porque se salió del evento Y bueno pues al parecer a Alfredo Olivas le llegó mucho este tema Ya que pues le da un abrazo fuerte a Edwin Cass Líder del grupo firme cuando estaba pues en el pleno evento En el concierto pues de Alfredo Olivas Y pero pues le dio un abrazo y al parecer le dijo algo al oído Y bueno pues este tema al parecer si de verdad que le llegó muchísimo Pero pues el final fue literal lo más emocionante Ya que Alfredo lo único que hizo es salirse del evento Y bueno pues así fue como pasaron las cosas Alfredo Olivas cuando Edwin Cass interpretó el tema Se fue la pantera y pues rompe en llanto en pleno concierto Y pues se sale del evento Pues hay muchísimas razones por las cuales a lo mejor Este tema le llegó a Alfredo Que podría ser por su hermano y pues su familia Que en paz descanso obviamente O también por lo que pasó pues hace un tiempo atrás Ya que pues por eso escribió el tema El Paciente Pero hay muchísimas cosas que le han pasado a Alfredo Olivas Pero sigue firme aquí Pero pues en ese concierto le ganó el llanto Y bueno sin más que decir Déjame tu comentario aquí abajito en la cajita de comentarios Que piensas al respecto Cuál fue la razón de por qué le llegó tanto este tema De grupo firme a Alfredo Olivas Y bueno sin más que decir Espero te haya gustado el video Y si fue así te invito a que te suscribas al canal Dejes tu like Y nos vemos hasta un próximo video Bye bye